Puedes ver Pijamasks todos los días en Disney Junior, pero ahora ha llegado la hora de ver otro momento mágico. Amaya va a celebrar una fiesta de pijamas con disfraces, pero Lunática ha decidido celebrar su propia fiesta llevándose la comida e incluso las invitadas de Amaya. El problema crece cuando Poliyuki organiza una tercera fiesta. ¿Cómo lo solucionarán? ¿Tiene a Jenny y Marie? Lo que quiere es llevárselas con ella a la luna. ¿Queréis dejar en paz de una vez a mis invitadas? Poliyuki va a montar una fiesta en la luna con juegos y amigos. Ni los sueñes, bonita. ¡Súper plumas de búho! ¡Eso no vale! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡Lumas plumosas! ¡Me está robando toda la fiesta! ¡Y a tus amigos pijameros! ¡Vámonos a la luna! ¡Pues va a ser que no! ¡Viento de alas de búho! ¡Poliyuki se va a la luna a esperar! ¡Porque las cosas en pompas no tardarán en llegar! ¿Por dónde empiezo? ¡No puedo cogerlo todo! Este lío lo empecé yo, buita. Así que te ayudaré. Yo me encargo de pinchar y tú de recoger. ¿Vale? De acuerdo, Lunática. ¡Nos toca ser heroínas! ¡Comida! ¡Juego! ¡Bebida! ¡Gatuno! ¡Así se hace, buita! ¡Y así se hace, Lunática! ¡Sigue así! ¡Juego! ¡Bebida! ¡Comida! ¡Gecko! ¡Tranquilo, Lagartete! Gracias. ¡Gapi! ¡Lo conseguimos! Nuestra misión no ha terminado, Lunática. Hay algo más que quiero que hagas. Querida Lunática, me gustaría que vinieras a mi fiesta de pijamas. ¿De verdad? Pero pórtate bien. ¿Vale? ¡Lo haré! ¡Esta noche! ¡Ya no puedo hacer mi fiesta! Bueno, Poliyuki, seguro que podrías venir a la fiesta de buita si se lo pides educadamente. ¿Poliyuki pedir educadamente? ¡No! ¡Oh! Las fiestas terrestres me aburren. Trabajando en equipo, Buita descubrió en Lunática una gran compañera, además de una estupenda invitada para su fiesta. A veces, la diversión llega de quien menos te lo esperas. Sigue viendo más momentos mágicos y recuerda que puedes disfrutar de Pijamasks en Disney Junior. Pijamasks. De lunes a viernes a las 7 menos 20 en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!